Lo habíamos anticipado este sábado, un desfile muy, muy importante a beneficio del Hogar San José. Estamos con Eugenia Rogledo, Silvia Berra, Virginia Fernández y Marcelo Ábalos del Hogar San José y el resto de las chicas, bueno, del equipo Mami Hockey del Colegio Santo Domingo. ¿Cómo les va a todas? ¿Qué tal? Bienvenidas. Bueno, a ver, ¿quién arranca con tal? Bueno, yo les cuento un poco que hace casi, van a ser 20 años que estamos jugando al hockey y que hemos constituido un grupo muy lindo, no solo deportivo, sino en cuanto a amistad. Y este año entonces estamos como redondeando esto con este desfile que viajamos. ¿20 años? 20 años van a ser. Y vamos a viajar a competir por un nacional a Tucumán en agosto. Así que este es nuestro proyecto de este año. Organizar el desfile. Organizar el desfile. Bueno, y el desfile que va a ser cuando... El desfile es este sábado 13 de julio a las 16.30. En el Colegio Santo Domingo, se entra por la calle Tandilefú. Y bueno, es como un té durante toda la tarde. O sea, con la entrada te dan un tecito, algo rico. Te sentás, mirás moda. Viene la gente de Celeste y de... Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga para chicos. Así que, bueno, les agradecemos a ella, a Celeste... Araujo. Araujo. Y a Claudia Blumovich por prestarnos su ropa y por participar en el desfile. Sí. Contame el valor de la entrada que es a total beneficio de... El valor de la entrada es de 250 pesos. Y como decía Eugenia, va a haber además un espectáculo que la verdad que es bastante importante. Que van a estar Steven Orsini, que es un chico... Bueno, ya tú te lo... Re que te conocen. Y después Milagro Oscurcio. Así que la verdad que estamos muy contentas porque los dos quisieron colaborar con el desfile. Así que desfile, té, show, todo junto. A una tarde completa. Sí. Vamos a recorrer. Y después hay un montón de sorteos también con la entrada. Hay dos noches en Buenos Aires y como 50 cosas de un montón de locales y de gente que nos ha donado muchos sorteos y cosas para participar. Bueno, quería que me cuenten también el proyecto que tiene la institución Santo Domingo con respecto al hogar de ancianos San José. Y cuesta, a ver, cuesta mucho mantenerlo. Hay muchos abuelos y ya desde hace un tiempo se han hecho cargo esta asociación precisamente. Bueno, esto es para dar una mano a ellos, ¿no es cierto? Sí, por ahí Marcelo. Sí, bueno, yo aprovecho para agradecerles a las Mami Hockey, que en realidad llevan casi 20 años. Y ellas hablábamos un poquito de muchas de las situaciones que se dan a través del deporte, que suman a la comunidad Santo Domingo. Y bueno, y hay proyectos. Nosotros en Santo Domingo decimos que somos una gran comunidad de comunidades, ¿no? Y esto me parece que es, bueno, el fruto de eso es que surgen estas cosas, ¿no? Que solidariamente ellas, con este trabajo que hacen de organizar ahora el desfile, también dan una mano importante al hogar, a todo lo que se viene haciendo para ayudar a que el hogar se siga sosteniendo, como decís vos. Así que para nosotros es súper importante, para las personas que viven en el hogar. Y bueno, entonces, la verdad... ¿Qué son cuantas? En este momento hay 45 adultos. Y bueno, siempre hay necesidades. Se están haciendo muchas cosas, gracias a Dios, con la colaboración de toda la comunidad. Y así, que surgen por ahí espontáneamente y como en este caso, bueno, porque hay un compromiso también solidario, además del deporte, un compromiso con la vida, ¿no? Que me parece que es lo que ellas hacen. Así que bueno, yo en nombre de todo el equipo que trabaja y de las personas que vienen del hogar, les agradezco. Y bueno, que vayan al desfile, ¿no? Claro, vamos a recordar día, horario, ¿dónde se consiguen las entradas? Bueno, el día es este sábado, 13, desde las 16.30, que entraba por Tandiliofú. Y lo que por ahí agradeceríamos es que los que puedan llevar es la donación de algo de aceite, azúcar y tomate, que por ahí era algo que nos habían dicho que les vendría mejor, ¿no? Sí, son insumos que siempre... Insumos que siempre... Bien, bien. Bueno, agradecerles... Y si quieren, las entradas, hay entradas en la Santería Reina de la Paz, pueden pasar a buscarlas por ahí, si alguno quiere. Y bueno, un poco les agradecemos la difusión, porque bueno, sabemos que en Tandil hay mucha gente que le gusta ir a los desfiles, y bueno, realmente nos gustaría que nadie se quedara sin ir. Una tarde diferente para pasarla bien, con amigos y además solidaria. Con cosas ricas. Con cosas ricas. Y disfrutar del show, que va a estar bien. Va a estar fantástico. Chicos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces a beneficio del hogar de Anciano San José, el hogar que está allí en la avenida, Fashion Show y té, así le han puesto. El sábado a las 16.30 en el Colegio Santo Domingo. Así que ahí está. Si quieren comprar las entradas anticipadas, hay en Reina de la Paz. Y si no, bueno, en el mismo momento supongo que las podrán comprar ahí.